Los vendedores aseguran que no tienen otra opción, por lo que deben seguir con las ventas de alimentos, aunque estos estén bajo las peores condiciones de higiene. El OEF sabe que uno va a hacer, no hay trabajo, no hay nada para hacer. Buscar donde vendan, porque comer a algún lado, ¿tú no crees? Imagínate. Eso es artículo, lo que pasa es que la gente, los funcionarios, para taparse, ellos mismos quieren tapar todo, para que la gente se tranquilice un poco, quieren hacer un escándalo. Pero eso es artículo, eso no es artículo. Lo peor ocurre en las escuelas públicas, donde a pesar de las restricciones para la prevención del cólera que afecta a Haití, los niños siguen con las ingestas de este tipo de comida. Dentro del marco de la posibilidad creemos que sí, dentro del marco de la posibilidad. ¿Qué bonitas de higiene ustedes toman para la elaboración de esas panadas? Tú estás viendo cosas de aluminio, creemos, se cambia el aceite todo el día, mira, lata de aceite. A los haitianos que andan por ahí es que ustedes tienen que buscar para que no vayan a la calle, porque ellos son que traen esas panas. Sin embargo, en algunos planteles se han creado medidas de prevención para instruir a niños y adolescentes sobre la situación, pero esto no es suficiente. Algunos directores solicitan la intervención de las autoridades judiciales para que colaboren con el control de los vendedores. Ellos saben que no se puede vender, está prohibida la venta, no solamente a lo interno de la escuela, sino también en sus alrededores. Hoy nosotros en la hora de lo que fue la entrada de los niños y las niñas a las aulas, estuvimos hablándoles respecto a lo mismo, sobre lo que es lo correcto de las madres y los padres, prepararles a los niños y a las niñas por lo menos un chocolate con su pan en la casa previamente y les sale mucho más barato. No obstante, se debe destacar que la concientización en las escuelas sobre la enfermedad del cólera son escasas. Muchos directores de las escuelas públicas aseguran que ya las medidas de prevención se están implementando, sin embargo, piden también a los padres colaborar para que sus niños no tengan que comprar tantos alimentos en las calles. Cris Lady Durán, Noticias Telemicro.